¿Cómo que ya no viene? Es que así son los colaboradores de servicio social. Va rotando. Esta vez nos tocó la payasita, pero normalmente vienen futbolistas, modelos, cantantes, influencers y hasta actores de televisión. ¿O sea, es posible que no la vuelva a ver nunca más? Depende. Nunca sabemos quiénes van a venir. A veces regresan, a veces no. ¡No, Yuli! ¡No! ¡No puede ser, por favor! Ella tiene que estar acá, ella va a venir. ¡Me trae mucha alegría! Me logró cuando estaba hecho una porquería, Pei, Yuli. Apóyame, Pei. ¿No tienes un sistema? ¿Una vaina ahí donde tengas sus datos? ¡Chequea, Pei! Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, tienes razón. Sí, sí. Todos los colaboradores que vienen se registran. ¿Y es hora ya que te vas a llamar, Pei? ¿Qué sonso? Si no me decías, no me acordaba. Aquí está. A ver, ayúdame, ayúdame. Este es nuestro sistema. Aquí están todas las pichas de nuestros colaboradores. Oye, que palteas hoy. Pero oye, ¿no hay una computadora o una cosita de esas? No, no. Pero te busco, ¿qué hago, Pei? Ayúdame, Pei. No, yo tengo muchas cosas que se puede. ¡Ayúdame, Pei! ¡Ayúdame, Pei! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Oye, Uy, Uy! Bueno. Caballero, una más. Todo sea por la payasita. Y su cuadra de vuelta. El oso pancuca, ahora está bien feo. Tiburoncín. Más, ya está zoom, bate acá, ¿no? Caracol. Este debe ser bien baboso. ¿Nadita aún? No, nada de nada, primo, nada de nada. Pero ya me falta poco, ya. Pucha. Ojalá no se haya olvidado de hacerla. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Me está diciendo que dé la posibilidad de que esté haciendo todo esto por las puras? Es que yo no soy la encargada de esto. Es happy. Ah, no, Pei. Tremendo. ¿Cómo le van a dar esa responsabilidad, Pei? Prima. ¿El grupo 7 también acá? Qué pesado soy. Prima, la encontré. Prima, es ella. Es ella. Es ella. Es ella. Nombre, Paya, apellido, cita, residencia, la tierra de las sonrisas, celular 55, sin comentario, caballero, correo técnico, payasita, arroguenme, un fecha de nacimiento. Mira su firma, Pei. Este es mi payasa, ¿no? ¿Qué esperabas de una payasita? ¿Y ahora cómo lo va a encontrar? Como te dije, a veces regresan. ¿Dónde estará? Deberías pidió su fono, pero no sea sano también. Ella me estoy pareciendo a ti, pues ya parezco pavo también. ¿Para bien? Pesita. ¡Etrame! En cualquier momento va a regresar al policlínico. ¿Y esa Yuli que te avise y ya está? No, 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 pero es que ella va solamente de rato en rato. O sea, yo no puedo estar ahí 24-7 chequeando. Para eso está Yuli, ve, le dice que te avise. No, 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 que la Yuli también trabaja medio tiempo. Y si comienzas a la semana, ¿no es que estudie? Bueno. Entonces enfermate de nuevo, ¿no? Pero esa vaina es un poco paltita, ya. Un poco paltita. Va a decir que cada rato, cada rato... Claro. Cierra ese tallón. Oye, pero siempre lo cierro yo. ¡Joder! Este busca cualquier excusa para no trabajar, ¿no? Yuli. ¿Yuli? Ay, Yuli. Ayúdame, Yuli. ¿Juel? ¿Juel? ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 Juan. Me caí, Yuli. No, 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 no. Vete, 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 vete. ¿Qué tienes? No. Una recaída, Yuli. Ay, ven, ven, vete. Vamos, vamos. Yuli, no me siento bien. Me han curado mal. No me han curado bien, Yuli. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Me siento mal, Pepe. Me siento mal. Me siento como si tuviera, ¿sabes qué cosa? ¿Qué? Un alguien acá adentro que va a reventar en cualquier momento. Es horrible, es horrible. A ver, a ver, a ver. Me van los tobillos. ¿Tus tobillos? Sí. Qué raro, nunca, nunca antes había escuchado esos síntomas. No, no, pero me duelen, de verdad. Me duelen. Yuli, ¿sabes qué? Me voy a quedar acá. Que me revisen todo, ya, toditito, ya. Para que vean qué tengo, Pepe. Ya, sí, sí, sí. Todo, todo, ya. Te voy a hacer el triaje. No, 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 así nomás. ¡Intérrame! ¿Qué? ¡Intérrame! Sí, ya, pero espérame un ratito, espérame un ratito. ¡Intérrame, Yuli! ¡Intérrame, Yuli! ¡Intérrame, Yuli! ¡Intérrame, pero espérame un ratito, espérame un ratito! ¡Intérrame, Yuli! ¡Intérrame! A ver, vamos a ver tu temperatura Vamos a ver tu temperatura No sale, Yuli Joel, por favor Joel, por favor Yuli, Yuli, no ¿Sabes qué? Mándame a Uzi de frente A Uzi, ya, Uzi, Uzi Tu temperatura está bien Tu presión también Y tus pulmones limpios No, 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 hazme más pruebas, Yuli Te juro que yo algo tengo Algo tengo, de verdad Ya no hay nada más que hacer ¿Me estás desahuciando, Yuli? ¿Me estás mandando a la muerte? ¡No! Que ya me di cuenta que estás fingiendo para quedarte en la policlínico ¿Me crees capaz de eso, Yuli? ¿Me crees capaz? Bueno, sí Es verdad Es que quiero ver a la payasita, pero yo... ¿Tanto alboroto por una voluntaria? Es que ella me alegra, me hace mucho bien ¿Y tú sabes lo difícil que es encontrar una persona Que te haga sentir acompañada? ¿Sí o no? ¿Ah? Que te comprenda Sí, es difícil Ahí está, pues ahí está Por eso mismo me vas a ayudar Ponga ahí en tu ficha que estoy hasta las patas No, 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 yo tengo cosas que hacer Ahí está bien, yo me quedo acá hasta que me recupere Jue, ese lugar es para personas que realmente están enfermas Pero normal, hasta que venga uno No, 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 no Adiós, la licenciada me va a gritar, te va a ver acá Vete antes de que la licenciada venga, por favor Retírate, Jueves Retírate, Jueves Es que esa payasita tiene algo, algo que me jala, algo que me atrae. Así como la mina a la abeja, la abeja a la miel. Como el camote al chicharrón. Como el billete al congresista. Ay, Dios mío, qué frío está haciendo de... de invierno que no se quiere ir. Me jomece con la cabeza, no va a ser que pesque un resfrío de aquellos. Aguanta. Esa es. Si yo me enfermo, ahora sí me van a internar. Y la Yuli no me va a poder votar. Voy a acelerar el proceso. Joelito, ¿qué estás haciendo? Sí, mi abuelo, sí. Oye, no metas la cabeza ahí. Te vas a enfermar. No, no, no pasa nada. No, no, estoy refrescando las ideas. Si quieres refrescarte, entonces ve y bota esta caja en el contenedor de basura. Son alimentos vencidos que yo tenía en el fondo del almacén. y sal de ahí. Déjalo, déjalo. Yo lo llevo. Yo lo llevo. Pero ten cuidado, que nadie se los vaya a comer. Si no, lo mandamos al hospital. Sería una pena que alguien se los coma. Ay, ay, qué buen menú. A ver, empecemos. A ver. A su madre. Este atuncito. Hala, bien para los míos, el abuelo. Cinco años ya. A su madre. Cinco años de vencido. Empecemos. Hala, miércoles. Huele a potos de mono esta vaina. Ay, Dios mío. A su madre. ¿Meo verde es esta vaina? Pues es un pantano. Tiene su picor, ¿no? A ver, para bajar esta vaina. ¿Tres años? Pero calma. Chichéjola, parece. Sobra agua. Eres un pato. ¿Qué más le meto? Quita. ¿Cuántos siglos tendrá? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para enfermarme? ¿Qué más puedo hacer? Me voy 15 minutos a la avenida Bancay. Respiro profundo. Y sobrado se me pega algo. Pero antes. Vamos a terminar. Ala, se me tapa el oído. Juelz. ¿Oye, estás bien? Sí, lamentablemente. ¿Qué? ¿Cómo que lamentable? No entiendo. No, no, no tienes nada que entender. Más bien, ¿no tendrás por ahí un poquito más de el brebaje que me diste? No, ya le voté. Después de que te mandó al hospital, no vayas a que me denuncie. No, no puede ser. Yo justo quería meterme una jarrita, pe. ¿Cómo que no entiendo? Oye, ¿te sientes bien? Sí, me siento bien, pero yo quiero sentirme mal. Uy, no, ese cerebro ya está dañado ya. ¿Hablaste con la madre de tu otro hijo? Ah, todavía estoy reuniendo el valor para hacerlo. ¿Quién está en el baño? Esa fue la voz de Juel. ¡Oh, my God! ¡Auxilio! ¡Piedad! ¡Millen y correa! Ah, no. Eso no es pasear a la nutria. Eso es pasear a un cachalote. Parece que a mi sobrino le cayó mal el combate. Sí. Ya vengan los homeros. ¡Ay, cura! Mejor ya vengan a... ¡Por! ¡Juel, ¿te sientes bien? Mítate, míte, míte. ¿Juel? ¿No está acá? ¿No está acá? ¡Estoy aquí! ¡Pero pronto me iré más allá! ¡Juel! ¡Está todo hinchado! ¡Se acercan! ¿Vos querés? Por favor. Te llaman a un doctor. Está fingiendo. No le hagan caso. Ayer también fue al policlínico y actuó como convaleciente. Pero... ¿Pero por qué? Porque hay una voluntaria en el policlínico que anima como payasita y Juan está interesado y quiere volverla a ver. ¿De verdad quieres eso? Ah, entonces hay que internarlo. Pero al manicomio. ¡Tienes toda la razón! ¡Juel! ¡Nos asustas! ¿Por qué te haces pasar por enfermo? ¡Enfermo! ¡Enfermo! ¡Ya que tengo! ¡Por favor! ¡Ya me da un doctor! Juan, ya te dije que no vas a volver al policlínico. Ya no nos vas a perder tiempo. Sí, ya levantate hoy. ¡No! 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 ¡Suscríbete!